La exposición El Escudo Nacional, Flora, Fauna y Biodiversidad que se muestra en el Museo Nacional de Antropología sintetiza el paso de ocho siglos de la imagen que identifica a todos los mexicanos. El águila real devorando una serpiente posada en un opal. La exposición se compone de 340 objetos entre los que se ubican piezas arqueológicas, banderas militares, esculturas, pinturas alegóricas y publicaciones provenientes de distintos recintos públicos y colecciones privadas. Además de su belleza gráfica, su belleza como una representación, yo creo que en términos simbólicos para los mexicanos, bueno por eso es nuestro emblema, su importancia es vital porque es una prueba de la trascendencia de los elementos indígenas de nuestro pasado prehispánico que se ha mantenido por más de ocho siglos, que trascendió no obstante los 300 años de dominio virreinal, que trascendió a lo largo de nuestro convulsivo siglo de la independencia, como fue el siglo XIX, que trascendió a la revolución mexicana y que se mantiene vivo hasta nuestros días. La iconografía tiene que ver con la fundación de la gran capital del imperio mexica y que haya permanecido, yo creo que es nuestro mayor símbolo de identidad como mexicanos. La muestra temporal sobre el escudo nacional permanecerá en exhibición en la Ciudad de México hasta el 28 de mayo. Con imágenes de Lo Casas e información de Carlos Cordero, Agencia Cuadratín México.